Hoy 16 días que estamos acá, gracias a Dios llegó una respuesta y bueno, nos sentimos felices. El gobierno hizo contrato, o sea, se va a comprar el terreno y bueno, estamos re felices después de 15 días de no poder dormir, estar nervioso y creo que gracias a Dios el gobierno nos escuchó. ¿Cuántas familias estaban en esta situación? En esta situación somos 15 familias, pero hay más, 25 familias que están en el terreno que les llegó también la orden de desalojo, pero ellos no fueron desalojados como fuimos nosotros desalojados. Son familias que habitaron un terreno en particular en estos tiempos de desempleo, la mayoría fueron desempleados, tuvieron que dejar de alquilar y se instalaron en un pedazo de terreno. Que además tiene la particularidad de tener otras 25 familias que están con órdenes de desalojo. A partir de una decisión política del ingeniero Carlos Rovira y la decisión ejecutiva de Hugo Pasalacua, que es nuestro gobernador, de poder darle solución a estas 40 familias que algunas hace 11 años viven aquí, incluso con viviendas de material y que bueno, ya estarían en condiciones de sufrir la situación de desalojo muy pronto. Entonces lo que estamos haciendo es un acuerdo con la parte privada para que el Estado provincial pueda ser un intermediario en lo que es la compra de la tierra y con el compromiso también de ellos, de los vecinos, de ayudarlos a volver a instalarse.